Conversar con Tamara Salomón de Políticas Estudiantiles de la Dirección General de Escuelas. Chicos, por aquí nos hable de las becas PROGRESAR, algo muy importante para todos los alumnos porque tienen que inscribirse y vence el plazo, Tamara, es ahora. Sí, tal cual. Bueno, primeramente, muy buenos días. Quiero resaltar que además de la apertura para la inscripción a chicos en el PROGRESAR, también están abiertas las convocatorias para las becas PRONAFE, que son para aquellos estudiantes que están cursando sus estudios como futuros licenciados en enfermería o enfermeros profesionales, ya sea de institutos de educación superior públicos o privados. También subrayar la otra beca que es Compromiso Docente, destinada para nuestros futuros profesionales en las aulas, que la verdad que los montos son bastante particulares también, incentivando la vocación docente, van de los 5.300 pesos a los 7.400 en promedio para quienes estudien física, química, biología, matemática, educación inicial y también geografía. Los incentivamos a que se inscriban, el plazo es hasta el 31 de marzo. La provincia destina alrededor de 160 millones de pesos para los estudiantes en educación superior y la particularidad con las becas PROGRESAR, como mencionabas recién, es para todos los estudiantes entre los 18 y 24 años y por primera vez se incorporan aquellos que estén cursando sus últimos dos años hasta los 30 años. Por esto los incentivamos a que se inscriban, la verdad que el cupo es bastante amplio y esperamos que cada vez más mendocinos se incorporen a la educación superior de la provincia. Tamara, muchas gracias. Le vamos a contar a la gente, a los mendocinos, que esta información está ampliada también en el portal de la Dirección General de Escuelas, por lo tanto los que quieran consultar más detalles y cuando vence el plazo podrán hacerlo entonces a la página de la Dirección General de Escuelas aquí del Gobierno de Mendoza y lo mismo vamos a ampliar en nuestra edición del mediodía sobre esta noticia muy buena sobre el defensor del docente aquí en la provincia. Muchísimas gracias, Laura. Gracias.